¡Creator y bebés! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Amigos, gracias por estar aquí. Yo soy Artid. El día de hoy tenemos chismecito padre, mucha gente me ha preguntado infinidad de veces Oye, ¿qué series nos recomiendas? Y la verdad, sinceramente, amigos, pues les he recomendado muchas series. Sinceramente, muchas, muchas, muchas series. Yo también entiendo que hay mucha gente que va entrando al Biel, que no lo conoce muy bien y todo eso. Entonces, mira, traemos esta platiquita. No, este no es un top, pero les traigo las series que son imperdibles, que pues están disponibles para nosotros. Recuerden que nosotros, los chicos americanos, pues del continente perdido, sufrimos mucho con el tema de las series, ¿no? Sufrimos mucho con el tema internacional. No podemos ver muchas series de forma legal, pero aparte de eso, de forma adaptativa a nosotros. No sé si me explico. No muchas están al español. Es difícil, sinceramente. Estamos lidiando con ese problema. Pero estas series las pueden encontrar subtituladas al español y no nada más eso. En YouTube. En esta plataforma hermosa en la que me están sintonizando. Entonces, si tú eres una persona que dices, oye, no tengo nada que ver, no sé qué echarme este dominguito, este fin de semana, que estoy libre del trabajo. Me voy a comprar una pizza, me voy a comprar un pozole y voy a ver qué serie Biel puedo ver. Perfecto. Entonces, te doy estas recomendaciones en YouTube subtituladas al español. Les digo que este no es un top. Más que nada son recomendaciones mías. Primer puesto. Podríamos decirlo de esa forma. The Shipper. No puedo esperar para hablar de The Shipper al 100%, mi voz. Precisamente como este es un video de recomendaciones, pues eventualmente no los voy a spoilear. Pero está súper padre. Es una chica que precisamente dice el mismo nombre. Es una shipper. Hace en la escuela, junta a dos chicos que le gusta cómo se ven y los hace pareja y tiene un fanfic, la chingada. De hecho, son dos, pero la protagonista, por un accidente, cambia de cuerpo junto con uno de los chicos que shippeaba. Y se va a dedicar a juntarlos, ¿no? A hacer su ship realidad. Entonces, a partir de la decisión que toma, se hace un desastre, pasa un buen de cosas. Es una serie que es súper recomendable, amigos. Súper, súper recomendable. Vemos en qué puesto termina cuando les dé mi top. Ese sí va a ser mi top de las mejores series del VL de 2020. O sea, ahí lo checamos. Les digo, no voy a dar spoilers por el momento ni nada. Simplemente es una recomendación. Puedes verla. Está en YouTube. Está en el canal oficial de la IMM. Y está toda subtitulada al español. Ay, y otra recomendación que traigo para ti. Game Boys. Este es un video para gente que va empezando, para gente que va iniciando, para gente que sabemos que el VL está abrumando la situación. Porque hay tanto y tanto bien. Entonces, este video es perfecto para la gente que se quiere echar un maratón. Y que todavía no conoce de muchas series VL. Game Boys es un gran proyecto filipino. Esta no es una serie tailandesa, es filipina. Pero aún así, no quita que es una joya del VL, amigos. Una joya del VL. De verdad, es algo impresionante. Una forma muy creativa de hacer una historia. Porque recordemos que esta historia se desarrolla mientras el tema este del virus está en el mundo, ¿no? Entonces, son dos chicos que se conocen mediante videollamada y empiezan un amor a distancia. Y pasa todo un rollo. Está increíble. De hecho, esta está cortita. Me parece que son ocho capítulos, algo así. Pero imperdible. En YouTube, subtitulada al español, amigos. Y tampoco me puedo ir de Filipinas, sinceramente, sin recomendar Gaiasá Película. Fíjate que yo dudé muchísimo. Cuando mucha gente me la recomendaba y así, yo dudé bastante. Y dije, bueno, chingada madre, todo el mundo me la recomienda y todo el asunto. Y yo digo, bueno, a ver qué tal, a ver qué onda. Te enamoras desde el primer capítulo. O sea, te tiene pegadísimo a la tele. Algo que es bastante positivo es que es una serie corta. Es una serie. Tanto Game Boys como Gaiasá Película son series cortas. Pero son series muy concisas. O sea, que realmente llenan bastante. Te dejan pegado a la televisión. Yo te recomiendo que si vas a ver o Gaiasá Película o Game Boys. Sí te recomiendo haber ido al baño. Haber comprado algo de comer. Porque no te vas a despegar de la pantalla hasta que la serie termine. Hasta que diga fin. Hasta ese momento te vas a despegar. Es una serie increíble. Gaiasá Película es algo muy padre. No sé, está súper padre. De hecho, quiero hacer mi reseña de Gaiasá Película lo más pronto posible. Para que hablemos. Súper padre de ello. Pero si no la has visto, ve a verla. Les digo que este no es un top. Pero mi siguiente puesto que yo te recomiendo es Until We Meet Again. Igual, subtitulada al español. Todas estas recomendaciones están subtituladas al español y en YouTube. Until We Meet Again es por parte del estudio Wabi Sabi. Es una serie que estuvimos esperando bastante. Es una serie que habla del destino. Que habla del hilo rojo. De vidas pasadas. La verdad es que es un sueño, sinceramente. No te voy a venir a mentir a decir. No soy político, amigos. La dejé en el capítulo 10. La dejé en el capítulo 10. Until We Meet Again es una de las series más largas del Viel. Con 17 capítulos. La verdad es que esta sí no te la recomiendo del todo como maratón. Esta sí te la recomiendo, ¿sabes cómo? Haz de cuenta que estás en el trabajo o estás en la escuela. Y quieres así como una hora de desestrés. Quieres así como una hora antes de dormir. Me voy a echar así como que me quiero olvidar de la vida. Quiero estar más tranquila, tranquilo y así. Un capítulo de Until We Meet Again. Es maravillosa. Es una serie padre. Yo soy muy de maratón. Yo soy muy de echarme todo así súper cabrón. Y ser feliz. Y echarme todo así súper rápido. Esta sí no la recomiendo como por maratón, sinceramente. Pero es una serie que realmente vale bastante la pena. Vale muchísimo la pena ver. Pero sí siento que igual y te puede pasar lo que me pasó a mí. ¿Por querer comértela toda? ¿Por querer comerte una de 17? No te cabe. No te cabe en la boca. Y entonces dices, uy no. ¿Sabes qué? Mejor la dejo para otro momento. Y eso me sucedió. Como que cansa, me explico. Pero no porque la serie sea mala. Sino porque es larga. O sea, tiene bastante que dar. Tiene bastante que decir. Pero sinceramente, los capítulos que yo vi en Until We Meet Again en su momento. Los disfruté bastante. Y para la gente que me pide reseña. Sí se van a tener que esperar un poquito más. Porque me la voy a volver a echar desde el capítulo 1. Entonces, pues sí. La quiero disfrutar desde el momento 1. Entonces, ahí lo andamos checando. Pero te la súper recomiendo. Y uno de los estrenos más exitosos de este 2021. También es súper recomendable que lo veas. Por si no lo has visto. A Tale of Thousand Stars. El cuento de las mil estrellas. O sea, amigos. ¿Qué te digo? El exitazo. Amigos, es un exitazo que acaba de pasar. De hecho, hasta suena un poco tonto que la recomiende al momento. Porque se supone que todo el mundo la ha visto. Pero les digo. No falta una persona que acaba de entrar al BL el día de hoy. O sea, no falta una persona que dice. Ah, yo también quiero saber de este pedo. Entonces, súper recomendable. Súper original. Es algo que estuvimos esperando durante muchísimo tiempo. Una serie súper madura. Súper fresca. Súper tranquila. O sea, como que realmente es una serie muy bonita. Es una serie de ensueño. Muy romántica. No sé. Me gusta bastante. Me gusta bastante. La pareja principal y única. Tiene una química impresionante. Precisamente. Es algo muy extraño. En una serie BL. Que haya solamente una pareja. Que no haya tantas parejas. Eso es algo un poco extraño. Sinceramente. Porque. Pues. Para hacer una historia larga. Con muchos capítulos. Y así. Pues la gente necesita tener mucha atención. ¿No? Y mientras alguna pareja está. En algún momento aburrido. Y así. La otra pareja entretiene al público. ¿Me explico? Por eso es que hay más de una pareja. Pero cuando. Hay un proyecto así. Como A Tale of Thousand Stars. Quiere decir que la pareja principal es tan buena. Que no necesita parejas secundarias. Entonces. Sí. 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 Amigos. El cuento de las mil estrellas. Es maravilloso. Es una serie. De verdad. O sea. Se va a volver un clásico. ¿Sabes? O sea. Cualquier persona que quiera ser fan de BL. Primero tiene que pasar el filtro. De diferentes series. Y entre esas series. Está A Tale of Thousand Stars. Otra serie imperdible. De hecho. Japón. La considera como una serie clásica. Igual. Súper imperdible. Y que afortunadamente ya está en YouTube. En el canal de la IMM. Ya la puedes ver. Es He's Coming To Me. La serie fantasmita. Yo creo que casi todo 2020. Apenas hace unos meses la empezaron a sacar. Porque esta es parte de los originales de Line TV. Line TV es una empresa de streaming. Estaba en Line TV. Porque era parte de sus originales. Era de sus producciones. Pero. Me supongo que ha de haber cosas ahí del contrato. Que no sé qué. Que Shalala X. Como cosas ahí corporativas. Así de señores de traje. Y todo eso. Me supongo que se debe haber acabado algún contrato de exclusividad. O algo así. Y entonces. La IMM. La liberó internacionalmente. Y ya la podemos ver. Es una serie maravillosa amigos. Simplemente. Les digo. Les digo que es un sueño. De verdad. Es un sueño para mí. Porque. Sinto Prachaya. Y Onpahua. Son los protagonistas de esta historia. Es maravillosa. Hubo una. Una cositita. Que no me gustó. Pero eso no te lo voy a comentar. Porque estas son recomendaciones. Y pues no te voy a spoilear. Pero solamente hubo una cositita. Una. 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 Que no la hace. Desde mi punto de vista. De perfecta. Así. Simplemente estuvo así. A un pelo de rana calva. De ser una serie perfecta. Pero. De ahí en fuera. Es buenísima. Es una serie imperdible. Ocho capítulos. Súper bien. De verdad. Es. Es muy padre. Es muy padre. Te metes en la historia. De hecho. En todas. Te las estoy recomendando todas estas. Porque la verdad es que son muy buenas. Son series imperdibles. Pues sí. Te metes en la historia. Eres parte de ahí. O sea. Es. Es muy padre. Es muy padre. Sinceramente la experiencia. Y ya por último amigos. Decidí nada más. Darles así. Unos cuantos títulos. Para. Para ir como refrescando. ¿No? Hay gente que les digo que. Entre tanto vi. Él no sabe qué ver. Ni nada. Entonces. Igual este video les sirve. Igual y no. Me lo dejan en los comentarios. Para la gente que es nueva. Y me dicen. Oigan. Si me sirvió. O me dice. Ay. Vi esta serie. Gracias a este video. Cualquier cosita de esas. Pues ustedes me ayudarían bastante. Para yo saber. Si hago más de estos videos. O no. Ya como último puesto. Les digo. Esto no es un top. Pero. Mi último título. Que les recomiendo. Súper imperdible. En YouTube. Subtitulado al español. Oxygen. The Series. Esta serie. Yo le tenía. Sinceramente. Un poco de. De odio. Un poco de rencor amigos. Porque recordemos. Que gracias a esta serie. Este canal obtuvo un strike. Y gracias a eso. La puse en pausa. No la quise ver. O sea. No es que no la haya querido ver. Pero. Empecé a ver otras cosas. Empecé a tomar como. Prioritarias otras cosas. Sin embargo. Hace un tiempito. Hace como un mes. Algo así. Y dije. Bueno. Tengo que ver series. Porque. Hay bastantes que no he visto. Entonces. Tengo que ponerme más o menos. Al corriente. Y así. Entonces. En las series que. Estaban en mi fila. Era la de Oxygen. The Series. Me la eché completita. Como en dos días. Algo así. Y estuvo súper padre amigos. Fue una experiencia. Súper padre. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. De verdad. Que. Que realmente. Tiene una buena historia. Las dos parejas. Por igual. Son súper buenas. Normalmente. Cuando hay más de una pareja. Siempre hay una que opaca a la otra. Siempre. Normalmente. Es una regla. Quien sabe por qué. No me lo pregunten. Cuando hay más de una pareja. La segunda pareja. Siempre. Como que opaca. A la primera. No sé por qué. Es algo muy extraño. Si se supone. Que los protagonistas son unos. Porque los secundarios. Opacarían a los protagonistas. Pero bueno. Esa es otra cosa. Es muy raro. Lo que realmente pasa en el bien. Pero en Oxygen no. En Oxygen son dos parejas. Pero las dos. Son igual de relevantes. Las dos son igual de buenas. O sea. De verdad. Oxygen tiene. Todo. Todo. De verdad. Todo. Hay un cliché. Casi al final de la serie. Hay un cliché. No sé si a ustedes les gusta. No sé si no. No les voy a spoilear ese cliché. Pero ya lo hablaremos. Cuando les saque la reseña. De la serie. Sin embargo. O sea. De ahí en fuera. Es una serie súper buena. Es una serie que realmente. Tiene muy buenas actuaciones. Muy buena historia. Muy buen todo. O sea. Y que esté disponible para nosotros. De una forma oficial. Es maravilloso. Y de hecho. Pues no nada más conocen. Con todas. Con todas estas series. Que les acabo de comentar. Es una joya. Gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios. Porque nos ha permitido ver estas series. De forma internacional. Está súper padre. Es una forma. Muy importante. De apoyar el BL. Sus vistas. En los videos. En los capítulos. Es muy importante. Para las empresas. Entonces. Si no las han visto. Vayan a verlas. Y si ya las han visto. Y han visto este video. Y les he despertado ganas. De volver a ver estas series. Pues vayan a verlas. Pues está súper increíble amigos. La verdad es que para mí. Estas son series imperdibles. Sinceramente. Tengo más series imperdibles. No sé si ustedes quieran. A lo mejor. Alguna segunda parte. Algún momento así. Como que. Súper padre. Yo me basé. En este video. Les digo. Son imperdibles. Son súper padres. De verdad. Les prometo. Que cualquier serie. Que ustedes vean. De estas. No se van a arrepentir. Y si se arrepienten. Me lo dejan en los comentarios. Pero no se van a arrepentir. De verdad. No se van a arrepentir. No sé amigos. Ustedes díganme. Qué opinan en los comentarios. Díganme si ya las vieron. Si no las vieron. Si están en su lista de espera. O si de plano no las conocían. Ahí me lo dejan todo en los comentarios. Y pues nada amigos. Ustedes me dicen. Si vuelvo a hacer otro video. Alguna segunda parte. O alguna otra recomendación. Que quieran hacer. Como tema de este canal. Bienvenida. En la parte de los comentarios. Gracias amigos. Gracias por estar aquí. Yo los dejo. No olviden seguirnos. En nuestras redes sociales. A Pink Meal. Que síganlo. En Instagram. Y en Facebook. Para contenido BL extra. Y también. Síganme a mí. Si quieren. Porfis. En mi Twitter. Y en mi Instagram. Gracias amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.